Burro, estos muchachitos ahorita que reúnen 2.000 personas en un conciertico, ¿tú qué opinas, Burro? ¿Cuántas? 2.000, 4.000, 5.000, 5.000 Cuando llegué con mis mías en el Estadio de Vélez, eran 60.000 personas en el Estadio de Vélez 60.000 Cuando íbamos al Estadio de Lima, a un estadio, cuando íbamos a Venezuela, en Valencia, en Chile, en el Estadio de la Unión Católica, había 70.000 clientes 70.000, y ahorita meten 7.000, 8.000 ídolos, ¿no? No, son chavos que están empezando